El municipio de Cartagena se consolidó el año pasado en la recogida selectiva de vidrio con un total de 3.264 toneladas de residuos de envases de vidrio reciclados, lo que sitúa la aportación de cada ciudadano en 15,1 kilogramos por habitante, equivalente a unos 52 envases por persona. Según los datos de Ecovidrio, en 2020 los cartageneros acudieron puntualmente a los 1.257 contenedores verdes, depositando más de 30.000 envases de vidrio al día y una media de más de 21 cada minuto, lo que confirma que el reciclaje de vidrio es un hábito consolidado a pesar de la pandemia. Precisamente como consecuencia de la COVID, 2020 registró un descenso en las toneladas recogidas de un 6,5% debido a los cierres y restricciones del turismo y la hostelería. Gracias al reciclaje de vidrio durante el año pasado, se logró evitar la emisión de 1.900 toneladas de CO2 a la atmósfera, equivalente a retirar unos 1.000 coches de la circulación un año. Se evitó la extracción de 3.900 toneladas de materias primas de la naturaleza o ahorrar 20.300 megavatios de energía. ¡Gracias!